En esta grabación os voy a hablar de las expresiones decimales de los números racionales. Ya sabéis que los números racionales son aquellos que se pueden poner, por ejemplo, un número racional alfa, se puede poner de esta manera, donde m y n son números enteros. Las fracciones de enteros tienen unas expresiones decimales que pueden ser de los siguientes tipos. Pueden ser exactas o bien periódicas. Al dividir m entre n, al hacer la división, nos va a dar una parte entera y una parte decimal. Esa parte decimal puede ser exacta o periódica y como periódica puede ser pura, puede ser de tipo puro o mixto. Voy a poner un ejemplo de estas expresiones. Por ejemplo, decimales exactos. Pues un medio, el número racional un medio, se puede poner así, 0,5. Al dividir uno entre dos, empezamos poniendo un cero porque uno es menor que dos, bajamos la coma decimal, añadimos un cero y dividimos. Y la división acaba. Llega un momento que obtenemos resto igual a cero y acaba la división. Entonces, cuando acaba la división, decimos que estos números racionales tienen expresión decimal exacta. También puede ser que esas expresiones decimales sean periódicas, puras. Por ejemplo, un tercio, dividir uno entre tres, empezamos con el cero, también cero coma, bajamos un cero, dividimos tres, resto uno, bajamos otro cero, vuelve a salir un tres y así indefinidamente. La división no acaba nunca. Siempre habrá otro tres y otro tres más y otro tres más. La división no acaba. Pero, sin embargo, hay un grupo de cifras, en ese caso solo el tres, que se va repitiendo de manera periódica. Entonces, ya sabéis que, en el curso anterior, para no tener que escribir cero coma tres, 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 los puntos suspensivos, le ponemos una marca encima del grupo de cifras que se repiten, que aparecen inmediatamente después de la coma decimal. También pueden ser estas fracciones, estos números racionales, esas fracciones, pueden ser mixtas, por ejemplo, uno partido por noventa. Si dividimos uno entre noventa, bueno, pues era cero coma porque uno es menor que noventa, ponemos dos ceros, ponemos un cero, tampoco podemos dividir, ponemos otro, y ahora viene un uno. Uno por cero cero, cero, a diez uno, nos encontramos con un diez, bajamos otro cero, y así ocurre que la división tampoco acaba nunca. Se va repitiendo el uno en este caso. Hay un cero, después de la coma decimal, que solo aparece una vez, aunque en lugar de un cero podría ser otra cifra, solo aparece una vez, y luego viene el uno que se repite de manera indefinida. Hay infinitos unos después del cero. Bien, entonces, del cero de la parte decimal, quiero decir, ya veis que, ¿cuáles son los tipos de expresiones decimales con los que podemos clasificar un número racional? Por supuesto, un número racional, como caso particular de la primera, puede ser un número entero, por ejemplo, cuatro medios. Esto, si se simplifica, queda dos, ¿no? Pero, bueno, es un caso muy particular. En ese caso, ya sabéis que los números enteros se consideran racionales, porque se pueden poner como una fracción también, o como un, no solo como una fracción, sino como otras infinitas equivalentes a dos. Ocho cuartos también es dos, dieciséis octavos también es dos, etc. Bueno, voy a borrar un poco lo de la, voy a borrar, hacer un poquito de espacio, en la parte de la derecha, y ahora os voy a hablar ya de cómo obtener las fracciones a partir de la expresión decimal. ¿Vale? ¿Cómo obtener? ¿Cómo podemos obtener? Podemos obtener la fracción que representa... Cuando decimos la fracción, la fracción queremos decir la fracción irreducible, ya simplificada, que representa un número racional en su forma decimal, en su forma decimal. Será una de estas tres, ¿no? O bien exacta, o bien periódica pura, o bien periódica mixta. Bueno, vamos a ver... A esto le llamamos fracciones generatrices. A estas fracciones irreducibles las llamamos fracciones generatrices, porque generan el número en sí. Así, ¿no? Fracciones generatrices. Bueno, a ver, en el caso de... En el caso 1, voy a poner aquí numeritos. Esto sería 2.1 y 2.2. No me cabe aquí. Vamos a empezar por los decimales exactos. Supongamos... Vamos a poner ejemplos, porque con ejemplos creo que lo entenderéis muchísimo mejor. Y son... Lo que se extrae de estos ejemplos es muy... Es fácilmente generalizable a otros casos similares. Por ejemplo, nosotros queremos ver cuál es la fracción generatriz que corresponde al número decimal 4,2, que es un decimal exacto, ¿no? Decimal exacto. Voy a abreviarlo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bien. Tenemos que encontrar un número entero en el numerador y otro número entero en el denominador. Bueno, entonces, fijaros. Si pasásemos la coma al final, a la derecha, obtendríamos el número 42. Pero eso supone multiplicar por 10, ¿no? Ahora bien, si multiplicamos por 10, hay que dividir entre 10 para que lo que obtenemos aquí represente exactamente el número de la izquierda. Lo que hacemos en el... Lo que multiplicamos... Por lo que multiplicamos el numerador, hay que multiplicar también el denominador. Esta fracción, ya es una fracción, sin embargo, no es irreducible, porque 42 y 10 son divisibles entre 2. Al dividir entre 2, lo obtenemos, y ahora sí, la fracción generatriz que corresponde a 4,2. Es muy sencillo en casos así, ¿no? En casos de decimales exactos. Por ejemplo, 1,k14. Pues ahora también es un decimal exacto, tipo 1. Pues bien, si llevamos la coma dos lugares a la derecha, obtenemos el número 114. Pero al llevar la coma dos lugares a la derecha, supone tener que multiplicar por 100. Luego hay que dividir también por 100. Vamos a reducirla, ahora son divisibles entre 2, 114 y 100. La mitad de 100 es 50 y la mitad de 114 es 57. Muy bien. Ahora ya sí que no podemos reducirlo más. Y así se queda. Vamos a pasar, ahora a explicar los otros dos casos. Bueno, el otro caso de las fracciones periódicas, pueden ser puras o mixtas. Entonces, 2. Vamos a poner 2.1. Expresiones decimales periódicas puras. La parte que se repite, la parte decimal, empieza inmediatamente después de la coma. Por ejemplo, tenemos que encontrar la fracción generadriz. ¿Está claro esto? Hay que encontrar la fracción que representan estos números. Voy a poner ejemplos. 6,21. Que se repite periódicamente. No solo el 2, sino también el 1. Es decir, eso quiere decir. 6,21212121. ¿Vale? Bueno, a esta fracción vamos a llamarle x. La fracción que queremos determinar la llamamos x. Como veréis que utilizaría ahora un poquito de álgebra para hallarla. Bueno, pues entonces aquí tenemos que esto es igual a x. No acaba nunca el 2, el grupo de cifras 2,1. Ahí se repite un número indefinido de veces. Daros cuenta de una cosa. Si multiplico por 100, voy a pasar la coma dos lugares a la derecha. Y obtendré una parte decimal que es la misma que la de la primera línea. Vamos a llamarle con etiquetas a eso la igualdad 1 y la igualdad 2. Pero claro, multiplicar por 100 a la izquierda supone también multiplicar por 100 a la derecha. Entonces fijaros en que si yo resto la primera, la segunda de la primera, al revés, la primera de la segunda, obtengo 6,21. Vamos a restar directamente. Al restar una expresión numérica de la otra, la parte decimal se anula. ¿De acuerdo? Y al restar 6, de 6 a 11 van 5, aquí va la coma, y llevamos 1, ¿no? Y hasta 2,1. Y luego el 6. Es decir, la parte decimal la hemos suprimido, porque es nula. Y a la derecha de la igualdad tenemos 100x menos 1x, ¿son cuántas x? Pues 99x. Total, que como nosotros queremos determinar x, pues dividiendo ambos miembros entre 99, ya tendremos despejada x. Y esta es la fracción que representa al número 6,21. Esa es la fracción. Vamos a ver si se puede reducir. Se puede reducir porque 615 es divisible entre 3, igual que 99. Si dividimos entre 3, ambos, voy a hacerlo con la calculadora, 615 dividido entre 99. La calculadora ya lo simplifica y nos queda 205 partido por 33. Esta es la fracción genera. Esta es la fracción genera gris. Bueno, daros cuenta de una cosa. De que hay tantos 9 como cifras tenemos en la parte periódica. Está el 2 y el 1, dos cifras en la parte periódica. Luego aquí aparecen dos 9. Y en la resta, basta con restar el número entero que se obtiene en llevar la coma dos lugares a la derecha de la parte entera del número. Por lo tanto, otro ejemplo. Vamos a poner ejemplo A, ejemplo B. Imaginad que tengamos el número 4,251 periódico. Es un decimal periódico puro, igual que el anterior. Decimal periódico puro. ¿Cuál será la fracción genera gris? No hace falta hacer todo esto que hemos hecho. Sabiendo que, como hay tres cifras en el periodo, tendremos tres 9 en el denominador. Al hacer esta resta, habrá un 0 más, menos una X. 1000X menos una X dará 999. Y en el numerador, habrá que hacer la resta del número que obtenemos al llevar la coma a la derecha, menos la parte entera. Por tanto, en este caso, esto nos da... Voy a hacerlo directamente con la calculadora. Abro un paréntesis, hago la resta, luego pulso la tecla de fracción y nos sale 4.247. En este caso no se puede simplificar. Dividido, partido por 999. Esta es la fracción generatriz de este número decimal. Es periódico puro. Y bueno, y ahora vamos a pasar ya al caso de las expresiones también decimales periódicas, pero mixtas. Se llaman mixtas a las expresiones periódicas, decimales periódicas. Se llaman mixtas porque después de la coma decimal, voy a dar un ejemplo. Después de la coma decimal, voy a poner 9,325, 2,5 es periódico, aparece un grupo de cifras que solo salen una vez. Luego, fijaros que dejan de aparecer. Sale una vez, luego el 2 y el 5, el 2 y el 5, el 2 y el 5, pero el 3 solo aparece una vez y está en la parte decimal también. Esas expresiones periódicas, decimales periódicas, se llaman mixtas. Mixtas. Lo pongo abreviado. Entonces nosotros queremos encontrar la fracción generatriz que representa ese número a la que llamamos x. Muy bien. Vamos a poner esto aquí, así, para hacer las cuentas. Y ahora hagamos algo parecido a lo que hemos hecho antes. Llevemos la coma hasta donde empieza a repetirse el grupo de cifras periódicas. Hemos tenido que multiplicar por 10, pues también tenemos que multiplicar por 10 la x. Daros cuenta de que si restamos una expresión de la otra no conseguiremos anular la parte decimal porque está este 3 en la primera línea que está descolocado. No será 0 el resultado de la resta. Pero, sin embargo, podemos hacer otra cosa. También, además, de eso que acabamos de hacer. A ver un momento que... Hoy quiero cambiar el color. Vale. Si llevamos la coma decimal ahora hasta sobrepasar el primer grupo de cifras que se repiten, tendremos el número 9, 3, 2, 5 y a continuación 2, 5, 2, 5, 2, 5, etc. Hemos tenido que multiplicar por 1, 2, 3 posiciones a la derecha por 1.000, ¿no? Y si os fijáis, ahora con estas dos igualdades sí que podemos restarlas para que se anule la parte decimal porque es la misma en las dos. Entonces, si restamos la parte decimal se anulará que es lo que queremos será 0 y al restar la primera de la segunda nos quedará 2, 9, a 12, 3 le damos 1, 2, 9232 ¿A qué va a ser igual esto? Pues a 1.000x menos 10x son 990x Así que si queremos ahora despejar x pues bastará con dividir en cada miembro por 990 y ya tendremos una fracción representativa No es todavía la fracción generatriz porque numerador y denominador son divisibles entre dos por lo que por lo que podemos simplificar lo hago con la calculadora para ir más rápido y nos sale la fracción generatriz equivalente a la de la izquierda 4.616 partido por 495 Esta sí es irreducible ya y por lo tanto hemos terminado buscar la fracción generatriz Ahora daros cuenta de una cosa Daros cuenta de una cosa que aparecen dos nueves por el hecho de que como en el caso anterior hay dos cifras en el periodo y aparece además un cero ahora un cero porque aparece una cifra que está en el anteperiodo que es ese 3 en particular y que no aparece más que una vez por lo tanto ahora en general para si no sabemos un poquito el truco podemos evitar ejemplo 2 hacer todos estos pasos imaginad que tenemos el número 14,2614 eso es periódico vamos a poner un 3 el 4 y el 3 se repiten bueno pues cuál será la fracción generatriz a ver cuántas 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 cifras tiene el periodo la parte que se repite 3 pues habrá 3 ceros y cuántas cifras hay en el anteperiodo 2 pues habrá 2 ceros podéis comprobarlo haciendo lo mismo que hemos hecho antes multiplicando por el 1 y tanto ceros como sea necesario para llevar la coma a un lugar u otro en el numerador nos quedará por una parte el número decimal que obtenemos al llevar la coma al final después del último 3 será 14,26143 y por otra no basta con restarle la parte entera a 14 sino que como hemos visto hace un momentito hay que llevar la coma también a a la posición a partir de la cual empieza a repetirse el periodo obteniendo el número 1426 ahora restamos una cosa de otra y si es posible lo simplificamos voy a hacerlo con la calculadora 4 2,6 1,4 3 menos 1,4 2,6 cierro paréntesis divido entre 9,9 9 y 2 ceros y a ver que me dice pues parece que no se puede simplificar es una fracción irreducible es una fracción irreducible que es la siguiente sale directamente de hacer la resta y lo que obtenemos ya no se puede reducir la fracción así queda podéis comprobar que al dividir 1,424,717 entre 99 y 1900 os va a dar saldrá en la pantalla 14,26143143 hasta agotar las posiciones de pantalla pero enseguida veréis que es el número pedido el número decimal cuya fracción generatriz queríamos determinar bueno pues eso es todo y ahora tenéis que practicar con los variados ejercicios que tenéis en el libro que son similares a este y la siguiente